Con el tema de organigramas, lo mejor crearlo con el asistente, pero en lugar de avanzar todo el proceso, elegimos crear desde cero y aquí cancelar. De esta manera aparece la ficha de organigrama aquí y las formas asociadas a los organigramas aquí abajo. Elegimos el estilo que queramos y arrastramos los elementos a nuestro diagrama. Para hacer que cada uno de ellos esté dependiente unos de otros, elegimos arrastrar y soltar sobre los elementos. Si queremos elegir cómo se distribuyen los elementos, decimos sobre el elemento raíz, que cuelguen los elementos hijos, los elementos nodos. Y si esto los queremos vincular con un elemento padre, vamos a decir, colocamos el elemento padre ahí y lo mismo, arrastramos uno, otro y otro. Diciendo que el elemento padre tenga una distribución simétrica a ambos lados. Y ya tenemos ahí esta estructura jerárquica. Si lo queremos asociar o vincular a un fichero Excel, lo mejor de todo, tener el fichero Excel con los datos, con el título de columna del organigrama en cuestión. Es decir, nombre y título como título de columna de los datos. De tal forma que nombre y título se va a reproducir aquí. Desde datos vamos a importación personalizada y ese Excel lo vinculo yo. Aquí. Diciendo que puede ser el nombre, el identificador, que en este caso no nos va a importar eso. Y ahora ya solo con arrastrar y soltar, fijaros que es sencillo ya, nos va a colocar lo que es el nombre y el título del trabajo que tiene. ¿De acuerdo? Así nos lo asocia muy fácil. Estos iconos que entran aquí, que aparecen un poco, no nos interesan realmente. Desde editar gráfico de datos, eso sucede porque al hacer la importación aparece como un conjunto de iconos asociados. No me interesa eso. Me interesa que aparezca como texto. En uno y como texto el otro. Nada de iconos asociados. Y ahí ya me aparecen los datos en cuestión. Claro, ahora va y se me descolocan. Bueno, se me descolocan no, aparecen duplicados, es verdad, aparecen duplicados. No, pues entonces simplemente estos datos de editar gráfico, estos los quitamos y ya está. Ya se vincula automáticamente con el nombre y el puesto debajo. Pues si no lo estaríamos duplicando. Es un elemento gráfico que ya viene incorporado con esos dos datos. Y de esa manera lo hacemos todo mucho más rápido. ¿Veis? Hemos desvinculado con esas formas añadidas de nombre y título. Para que no se repitan. A nivel de diseño, ya a partir de eso ya es súper fácil todo. Elijos un elemento. Coge el color de diseño que quieres y demás de los componentes. Puedes personalizar. Como imaginaréis, de manera ya muy sencilla. Y bueno, nos deja crear esos organigramas rápido y sencillo. Visio también permite hacer muchas otras cosas que en una empresa a veces se necesitan. Cosas muy sencillas, pero que a veces nos puede costar mucho trabajo. Imaginaos que queremos hacer una distribución en un calendario de los turnos de mañana noche, lo que sea. De los diferentes trabajadores de la empresa. ¿Vale? ¿Cómo podemos crear un calendario en Visio? ¿Vale? Cuando le damos a Nuevo, igual que hemos hecho con organigramas, igual, existe la posibilidad también de hacer un calendario con un asistente. Un calendario que es súper sencillo. Mira, aquí. Calendario. Bueno, este, sí. Calendario. Aquí. Crear. Bueno, de primeras me aparece en blanco, pero ya aparecen formas aquí específicas. Estamos hablando de que queremos un mes en concreto. Pues fijaros, arrastramos el calendario aquí mes, vamos, el elemento mes. Y al soltar me salta exactamente qué mes es el que quiero. Ahora estamos en marzo 2001. Empezamos el lunes, empieza la semana en los lunes. Mostras el título y ya lo tienes. Bueno, fijaros que rápido tenemos el hacer un calendario. Que nos podría costar bastante tiempo, sangre, sudor y lágrimas. Como quien dice, si lo queremos hacer con Word. Lo sabemos de hacer, pero tardamos bastante. En Word también hay alguna opción para hacer plantillas y demás. Pero esta es mucho más sencilla. Fijaros que si quieres un solo día de la semana, o sea, una sola semana en concreto, bueno, pues, ¿qué periodo quieres? Pues desde el 17 del 3, cógeme 5 días, tal. Bueno, pues ahí lo tienes. Y ahí vas añadiendo lo que tú necesites en cada uno. Aquí hacemos repaso para el examen. Aquí hacemos el examen. Y así sucesivamente. Aparece, creo que es que está el color blanco o algo así. Ahí está, ahora, botón derecho sobre el elemento y le cogemos el color negro. Ahí está. Es una herramienta de lo más productiva a nivel empresarial. Estos son pequeñas chorradas, pero que llevan mucho tiempo. Luego, por supuesto, pues todo lo que hemos aprendido ya. Si quieres crear una imagen de fondo corporativa con el logotipo de la empresa, pues nada, coges la imagen, estas cosas ya las hemos hecho, o sea que eso tampoco lo colocas en esa página 3. Ahí, ¿vale? Esta página, en configuración de página, le dices que es un fondo. Y en la página 2, le dices en configuración de página que coloque el fondo ese que hemos creado. Ya tenemos ahí el fondo. Pero que esto ya digo que simplemente repaso. Esto ya lo hemos visto. Colocamos fondo. Esa hoja de fondo que hemos puesto. Claro, aquí como el color ese es opaco, pues no se ve el color de fondo. Estos elementos de aquí, podríamos decirle que tuviera un color transparente o algo así, o enviar las formas al fondo. Para que estén detrás de la forma, ah, bueno, al fondo no, porque en el fondo está la imagen. Bueno, pero esas cosas ya sería cuestión de detalles, ¿no? Ir puliéndolo un poquito a nivel de relleno y demás. Y le ponemos un sin relleno, ¿veis? Ya se ve detrás. Sin relleno. Aunque no tenga relleno, sí que se puede escribir en él, ¿vale? Porque no es que hayamos borrado el componente, sino que podemos simplemente un color transparente. Bueno, nada más. ¿Alguna duda de esto? Sin relleno. Sin relleno.